¡Hola y hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karia y aquí estamos en un asombroso video chicos donde revelaremos el secreto que tiene Robloxian High School en este juego de un badge secreto que está súper guau en serio me encantó bastante y es algo súper extraño espero y te encante no olvides compartir este video y dejar tu like para que más personitas puedan entrar a verlo pero antes que nada quiero darle las felicitaciones a esta persona que fue la persona que ganó los Robots del video que subí hoy por la mañana recuerda que todos los videos tienen recompensa y puede ser uno de los ganadores como Soy Kar que fue el ganador del día del video que subí el día de hoy por la mañana así que ¡ojo! en este video también hay recompensa pero no voy a poner ningún mensaje oculto sino que voy a escoger uno al azar del chat así que no olvides compartir este video, dejar tu like si quieres que haga más videos con recompensa y sin más preámbulos pues comencemos con el video para poder encontrar el badge tenemos que ir aquí en este apartado que tenemos a la derecha y vamos a buscar el lugar de la piscina porque aquí en la piscina es donde vamos a encontrar el lugar secreto que está guardando este juego asombroso para poder encontrar ese badge la verdad es que está algo aterrador estoy exagerando pero si está cool esto así que vamos a venir por acá, miren la puerta secreta, no sé si algunos de ustedes ya lo tengan está aquí abajo del agua pero está cerrado está cerrado lo que pasa es que yo me metí a varios perfiles de ustedes y dije yo voy a checar a ver si ya si ya tienen si ya tienen el badge y la verdad es que no se lo miré a ninguno bueno vamos a salir para acá y le vamos a dar a la E y vamos a bajar aquí al agua y vamos a ver que la puerta se ha abierto si la puerta se abre y vamos a poder entrar a un lugar secreto chicos vean esto que bonito bonito y a la verdad está medio aterrador porque está como todo lleno de lama de lama verde y está algo escrocito pero me encanta y aquí podemos ver unos lockers ya algo viejo pero vean, vean qué hermoso está aquí este lugar es secreto y está súper cool bueno para mí era secreto porque lo acabo de descubrir pero vean aquí están como un tipo de arañas son como unos tipos de arañas con cabezas de noobs y solamente tenemos que pararnos aquí y vamos a escribir el nombre de una canción sí, es el nombre de una canción lo que vamos a escribir, vamos a escribir despacito y en cuanto escribamos despacito la araña nos va a contestar con otro despacito y aquí a la derecha nos aparece que nos han dado un badge oculto que casi nadie nos ha descubierto porque esto es nuevo esto es nuevo, dije yo, hay que llevárselo a los chicos pero vean que este arredador esta araña está algo extraña pero vamos a ver qué hay más para acá a ver si hay algo más oculto la verdad es que no sé es la primera vez que bajo ah, que hay una escalera que hay una escalera nos subimos oh, miren que cool con una palanca la abrimos ve se abre una puerta oh, para llegar de nuevo a la escuela el locker se ha levantado porque es una puerta secreta el locker también ve, que cool ya se cerró y obviamente ya no lo puedo abrir al menos que vaya de nuevo por la piscina pero bueno chicos espero les haya gustado bastante esto que la verdad es que a mí me asombró me encantó pero no sé si ustedes ya lo han hecho díganme en los comentarios si ustedes ya lo habían hecho o si apenas les acaban de dar cuenta porque lo acabo de hacer yo quiero saber quiero saber pero bueno este juego está super cool la verdad a mí me encanta venir al club al club a bailar un poquito vea, vea, vea los movimientos pepsis la verdad es que sí este juego me encanta muchísimo más para hacer el concurso de disfraces que últimamente no lo he hecho pero está re chulo pero bueno vamos a pasar a mi perfil para que vean ustedes que me han dado el parque bajamos hacia obviamente hacia el lugar donde están los badgues que es hasta el final y aquí abajo vamos a poder ver el badgue que me han dado de despacito que es el badgue oculto que está ahora mismo en Robloxian High School así que bueno chicos espero les haya gustado muchísimo este video apoyenlo con mucho like y nos vemos hasta la próxima bye bye bye